Desde luego llama muchísimo la atención que en una comunidad autónoma como el País Vasco, en un municipio, Tolosa, en Guipúzcoa, se permita este tipo de homenajes. ¿Por qué no es que fuera un separatista, que de alguna manera, oye, de una manera pacífica, intentase llevar sus fines a cabo, que entiendo yo que es la separación, la secesión del País Vasco? No, no, es que lo hizo matando. Y no se puede homenajear nunca a nadie que intenta llegar a sus fines a través de las pistolas, de las balas. Por cierto, este reportaje lo van a ver de Caceminuesa, más allá de que sea un excelente periodista, un reportero, compañero de esta casa, porque nosotros sí que vamos a dar la batalla de la dignidad, de la memoria, de la justicia, para todo tipo de terrorismo. El Etarra, que es el que nos ha azotado en primera persona en los últimos años en España, también el islamista, aunque otros miren para otros lados, existe ese buenismo. Nosotros lo vamos a denunciar con el homenaje a Ignacio Echevarría, con el homenaje, sin lugar a dudas, a la familia de José Antonio Pardines. Y aquí en Tereconomía, ya lo saben, lo vamos a hacer, gracias, entre otras cosas, a reportajes valientes y periodistas valientes como es Caceminuesa. Y no lo duden, que para seguir haciéndolo necesitamos su apoyo. Cac, ¿lo vemos? Venga. Vamos a ello. Esto es un homenaje a Xavi Echevarreta, es un homenaje a Xavi Echevarreta. Hombre, ¿cómo que no lo voy a grabar? Esto es un homenaje a un Etarra, ¿no? No, no es un homenaje al primer asesino de Pardines. Vete, vete, vete. No, yo voy a grabarlo. Estamos asistiendo al homenaje del asesino de José Antonio Pardines, el primer guardia civil asesinado por ETA. Hoy se lo homenajea aquí en Tolosa. Ahí lo veis. Esto es. A provocar. No, a preguntar. A provocar. A provocar. ¿Homenajeáis a un asesino? A provocar. No es un asesino, era un budari. Era un Etarra. Y tú, eres un fascista. No. A buen Dios. Vete aquí. No, no, estáis haciendo apología al terrorismo. Estáis homenajeando a un Etarra, ¿no? Está bien, no nos vengas con oscaras. Anda, anda, anda de aquí, me cago en Dios. Es mentira. ¿Sabéis lo que es la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia? Lo que reclaman las víctimas del terrorismo. Y esto es el homenaje a un asesino Etarra. Pero aquí todavía queda dignidad, memoria, verdad y justicia. Todavía hay personas que no creen que él sea un budari o un abertzale, un héroe. Él es un asesino al que se homenajea. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? José Antonio Pardines. José Antonio Pardines. Oye, quita que está... José Antonio Pardines. Quita que está la gente. El guardia unciente mató. Lo mató él. Me dio cuatro disparos. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Es cicuto. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? Tirar para abajo. Que lo mató él. ¿Qué pensáis de José Antonio Pardines? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de...? ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Me han roto la camisa? Esta es la libertad. Esta es la libertad. De la que habláis. Mira. Xavi. ¡Fuera! Xavi asesinó a José Antonio Pardines. ¿Pero no le cuentas a tu niña que mató a un guardia civil, Xavi? ¿No lo sabe? ¿No le dices a tu hija que no hay que matar? Estás homenajeando a un asesino. ¿Has visto a las víctimas? ¿Has visto? ¿Has visto a las víctimas? Sí, sí. Vosotros matáis 500.000. Lo que no entiendo es cómo podéis homenajear a un asesino. Vale, no tienes que entenderlo. Punto. No, visto de negro, ¿sabes por qué? Porque visto de luto. Por las víctimas del terrorismo. Míralas. ¿Las ves? Las víctimas del terrorismo. Mira, estamos asistiendo el día que toma posesión Pedro Sánchez a un homenaje al primer asesino de Tarra. Acompañe, por favor. Sí, sí, yo lo escucho, agente. No, acompáñe, por favor. Estoy en mitad. Esto es democracia, ¿no? Yo puedo estar aquí. Vale. ¿Está usted tranquilo? ¿Y usted? Sí, me han roto esto. Me imagino que viene a ayudarme. Es mentira, es mentira. Bueno. Valiente, lárgate de aquí, valiente. En estos días en los que se homenajea a José Antonio Pardines, aquí en Tolosa se homenajea al que le desterrajó. Cinco tiros en el pecho. No te olvides de Pardines. No te olvides de Pardines. José Antonio Pardines, que no le nombra. Que me voy donde él. ¿No van a hablar de José Antonio Pardines, el que asesinó a Xavi? ¿No? Bueno, pues aquí tenemos que son los agentes de la autoridad. Asesinos fuera. ¡Viva José Antonio Pardines! En su memoria. ¿Tú por qué haces esto, Jorge? Porque tú vienes con la pancarta de las víctimas del terrorismo. Yo te admiro, digo, pero me imagino que memoria de tu hermano al que desterrajaron dos tiros en la nuca. Sí, eso por supuestísimo. Pero en este acto precisamente es porque esto que han hecho esta gente es un ataque directo a la memoria de José Antonio Pardines, el primer guardia civil asesinado por ETA. Y lo quiero hacer extensivo a todas las víctimas del terrorismo. A estos partidos que se dicen ser democráticos lo que tenían que hacerles era ilegalizarlos, pero ya.